158 ¿Quién me dijo eso? Será como algo que harías Tipo, si me hicieran eso yo lo haría, honestamente Voy a ingresar de me lo hechido Voy a ingresar de me lo hechido para que no me lagué A ver que tal me voy Tío, es imposible esto Eh, no, no pienso jugarlo a la arma No, no Ya está, primer checkpoint Como hacerlo, este tipo Me tiene acorregado el salto Si, si ves un nivel que dice no toques lo rojo Es que como, mira, mira eso ¿Ves? Ok Cuando vuelva, ves ahí está Listo, lo he pasado Ah ¿Estás practicando esta cosa o que? Hemos restringido algunos mensajes Porque sospechamos que puede ser un ataque de menciones Eliminar restricciones con clara Dios mío Ay, quiero acabar esto Como quiero imaginar lo siguiente de cáncer ¿Qué va a ser? Y esto me está acostando en el, me imagino No, ahora que me paso Si Ya está, checkpoint Ahora en una vez No Pero mira Vegardo, míralo, míralo, míralo Míralo, míralo No puedo mirar Se me laguea Míralo ¿Puedo decirles en un ratito? No, se me laguea todo Y viene una transmisión Ahí también Cojones Ahí está Listo, ese es el final Cuando tenga mi... No, estoy mirándolo Ahí está No Ay dios No Cuando te... Cuando el techo 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 te golpeó... Ya le golpeó... No, no, no... Es que yo ya sabía Es el mismo que te golpeó y sube No sé por qué se escone así No sé por qué se escone así No sé por qué se escone así Casi te sale el nivel Tome eso Eso es todo 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 Ya Ya Y... Ya 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 Me a costo Te lo paso A ver, a ver A ver Mirada Slay 14 minutos Y en Magic casi una hora Stream Demon Y... Eh... ¿Qué dijo? Para ¿Qué es esta mierda? Nooo Fíjate Dios santo ¿Qué es eso? Ya ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?